El Eguá Si me aventé a lo prohibido Solo seguí mi camino desde niño La pobreza no la quería en mi destino Solamente cinco años Me arrebatan a mi padre unos malditos cobardes Eso fue un golpe muy grande Solo en mi camino ya nada me ha de importar Si el objetivo en mente ya le empezaba a buscar Nunca me entraron las letras Y por ser perseverante la vida recién inicié No se atona mi carreta Me la he rifado bastante A los 15 ya portaba el cotorro en globitos Lo role por todas partes Hoy ya me he graduado pues me encuentro más que bien Nunca suelte los globitos por cuadernos los cambié Soy productor de la frontera Sus calles fueron mi casa ni nadie va a contarme Sé bien cómo se trabaja o se quiebra en la cabeza Que saben dónde encontrarme Aquí sigo en mi terreno Yo nunca he sido cobarde Para los que se preguntan que de dónde salí yo Que con quién ya me he arreglado Que sin quién es mi patrón Queda claro soy el Tetris Y en mi empresa mando yo Y en el Tetris Vamos subiendo de nivel Revolver cannabis Nada pueden comprobarme Aunque ya me han señalado Recuerdo aquella ocasión Me atoran los federales Nada pudieron sacarme De aquella nueve vereta Ya después de varias horas Pues tuvieron que soltarme Mi delito fue un cigarro que traía para el estrés Hasta les pedí la lumbre para prenderlo otra vez La raya está bien pintada Entre aquellos semillosos también Esos traicioneros que a mí me dieron la espalda Pocos tienen mi confianza El Atlético y el Primo también El Depredador Andamos en la jugada Hoy la suerte me sonríe Eso no voy a negar El que persevera alcanza Dicho que me hace ganar Soy producto de la frontera Sus calles fueron mi casa Ni nadie va a contarme Sé bien cómo se trabaja O se quiebra en la cabeza Que saben dónde encontrarme Aquí sigo en mi terreno Yo nunca he sido cobarde Para los que se preguntan Que de dónde salí yo Que con quién ya me he arreglado Que si quién es mi patrón Queda claro soy el Tetris Y en mi empresa mando yo